Sinceramente, como les contaba la chica, sí, ya me quise frente a fuego y lo voy a hacer, porque yo no tengo donde vivir, no tengo casa. Hace un año me hicieron lo mismo. ¿Y dónde estuvieron? Le dije yo, la justicia, cuando me sacaron de la casa que yo había comprado, todo eso. ¿Y dónde estuvo la justicia? El derecho del niño y todas esas cosas. Me dejaron en la calle. Como yo le decía a los policías, cuando ellos tienen Navidad brindando con sus hijos todo eso, que piensen en nosotros, que piensen en mí. Otra Navidad en la calle con mis hijos no pude aguantar. Ayer, ni siquiera para asistirme, no tenía ni siquiera un poco de agua. Creo que me pasaron una de las chicas un poco de agua. Pues yo ya no aguanto más esta situación. Ya no tengo más nada que perder, porque lo poco que tenía, lo que me dieron los vecinos. Nosotros lo que queremos es algo que sea efectivo para nuestros chicos, que tengamos un lugar donde vivir. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, porque nosotros cuando fuimos al municipio y todo eso, dijimos que si tenemos que pagar, vamos a pagar, ¿sabes? Que nos hagan un plan de pago y vamos a pagar. Pero necesitamos que nuestros hijos también tengan una casa digna, un lugar donde vivir.